¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Aquí de nuevos amigos de La Juana Music Band reportándose de nuevo con un poco de música. El día de hoy andamos bastante de relax, así que les van a estar ronda. ¡Supéramos de gusto! El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón. Baby, quisiera volver aquí el tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Baby, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pusiste a marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti. Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Pedí tanto amor y tú me apagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti. Pensarás en mí, aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos. Y en mi corazón una voz que ahora me dice te quiero. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Baby. Ella se fue. Ahora me acuerdo cuando te dejé. Ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. No me fui nerviosa, al desglosé. Ahora me acuerdo cuando te dejé. Ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. No me pune en otra vez. ¿Por qué? Te dejé. Me equivoqué. Perdóname. Mi amor. Estoy llorando. Estas lágrimas son de dolor. No hay nada más triste que una casa vacía. La mujer que quería se fue por culpa mía. Ahora extraño su simple compañía y las cosas hermosas que ella me decía. Sin embargo, yo no correspondía. Sabiendo que sufría, me da melancolía. Ciego estaba. Muy mal que la trataba. Y por mucho tiempo, con otra la engañaba. No me importaba su cariño, su amor. Y ahora, por ella, yo muero de dolor. Se secó la flor porque nunca la regué. Lentamente fue muriendo y nunca lo noté. Espero mis lágrimas algún día las retoñen. Entiendo sus razones. Espero y me perdone. Yo mismo la empujé. No puedo quejarme. Y solo sus recuerdos van a quedarme. Y ya se fue. Aún me acuerdo cuando te dejé. Ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. Aún me fue una ruta y es lo sé. Aún me acuerdo cuando te dejé. Ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. Aún me fue una ruta y es lo sé. Te dejé, te dejé, me equivoqué, perdóname, mi amor. Estoy llorando, estas lágrimas son de dolor. He aquí mi presencia, pues he prometido que vendría a verte aunque estuviera afligido. Cogiste el camino de la separación. Tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce. Con esta visita a mi mujer no me escucha estando ahí acostada. No me mira, no me abraza, no me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas. Haciéndole pasar muchos días de tristeza. ¿Por qué no me di cuenta que ya estaba mi mal? Ahora el remordimiento me quiere matar. Hombre, al fin, donde quiera que me paro. Las nueve o te persiguen como fuerte y me rajo. Así que activamente pude perder. La gente habla sin parar, sin siquiera saber. Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión. Me abandonaste y así cumpliste con tu misión. Pero yo luto para que hoy se pueda sentir. Sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir. Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida. Mañana buscaré un camino a la salida. Pues esto me encierra en un trípulo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti. Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión. No me escuchas, no me miras, se remuelde mi corazón. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti. Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión. No me escuchas, no me miras, se remuelde mi corazón. No me escuchas, no me escuchas, no me escuchas. Muchas gracias.